Y por fin se hace realidad la carnetización de los equipos de fútbol colombianos. Independiente Medellín inició la carnetización de sus hinchas cuando implementó el Todos en Uno. Además tiene habilitar la taquilla número 2 del estadio para los hinchas que no lo han hecho. Mientras tanto Atlético Nacional comenzó el proceso con sus hinchas en el Coliseo de Combate de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Ya en el centro de enrolamiento deben acercarse a uno de los puntos para registrar los datos que solicitan las personas, registrar la huella, que le tomen la foto y una vez ya todo eso esté aprobado a las dos semanas más o menos, dependiendo de cada uno de los clubes, deben regresar a recoger su carnet. El carnet será necesario para ingresar a los estadios a partir del mes de noviembre. Sin embargo las personas que viven en el exterior o asisten esporádicamente a fútbol podrán ingresar entre dos y tres veces sin necesidad del requisito. Para las personas que tienen entre 14 y 17 adicional al documento de identidad deben presentar el formato de autorización de los padres de familia. Con la base de datos se identificará a las personas sancionadas por la ley. Al momento de ingresar a un estadio pues no se les permitirá el ingreso porque tienen de hecho bloqueado el acceso. Se espera que con la carnetización de los hichas se garanticen la seguridad en los estadios de Colombia.